¿Necesitas poner el fondo de una imagen borroso y no sabes cómo hacerlo? Pues a continuación en el poder del androide verde te voy a enseñar cómo puedes difuminar el fondo de una foto. Bien, antes de continuar te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con todos los pasos. Por si te pierdes en el vídeo, pues que la tengas para consultar. Bien, ante tu pregunta, ¿qué aplicación vamos a usar para poner el fondo de las fotos borrosos? Pues mira, vamos a usar una aplicación la cual podemos conseguir tanto en Google Play Store como en App Store que se llama Adobe Capture. Tan solo tendremos que coger y acudir al apartado de búsqueda y escribir Adobe Capture y nada, procederemos a instalarla. Como podéis ver, es una aplicación con muy buenas referencias. Adobe es una aplicación muy famosa y tiene muy buenas notas. Y además podemos usarla de forma gratuita. ¿Cómo? Pues mira, le damos aquí a abrir y la primera pantalla que vamos a ver es esta. Nos va a pedir iniciar sesión. Podemos iniciar sesión tanto con nuestra cuenta de Adobe, pero si no tienes, no te preocupes, que puedes registrarte tanto con Facebook como con Gmail. Así que vamos a darle a iniciar sesión. En la siguiente pantalla, tal y como he dicho con anterioridad, podemos continuar con Adobe, con Google o con Facebook. Le voy a dar a Google, que es lo más rápido, y voy a elegir una de mis cuentas de Gmail. Así que nada, le dais a continuar con Google y elegir la cuenta que prefiráis. Seguimos con el tutorial. Le voy a dar y me registro. Bien, ya ha entrado lo que sería la aplicación y ahora vamos a ver cómo podemos difuminar el fondo de una imagen con esta aplicación. Para ello tendremos que centrar nuestra atención aquí abajo a la derecha. El primer icono nos da la opción de realizar una foto y que en dicha foto podamos hacerle algo, como va a ser ponerlo borroso. O directamente en la segunda opción podemos coger una imagen de la galería. Yo prefiero escoger una foto de la galería o una imagen o un dibujo y poner el fondo borroso. Así que elijo la segunda opción. Nos va a parecer que elegimos carrete, que básicamente es la galería. Bien, seleccionamos carrete, pero para que pueda acceder a esta opción tendremos que darle los permisos necesarios, a lo cual le daremos a permitir. Bien, pues ahora ya podemos coger y darle sin problemas a la galería y elegir el apartado de carrete. Una vez dentro de carrete, pues nos llevará al apartado de cámara, donde están todas las fotos que hemos realizado con el teléfono. En el caso de que tú tengas las imágenes en otra carpeta, no te preocupes que podemos darle aquí en imágenes y podemos movernos en las distintas carpetas. Por si tienes imágenes descargadas de internet o fotos que te hayan pasado por WhatsApp, etcétera, etcétera. O bien, si te las ha descargado, pues estarán en la carpeta Download. En mi caso están en la carpeta Cámara. Bien, pues yo lo que quiero es quitarle el fondo a esta foto, que como podéis ver, se corresponde con la taza de Super Mario que tengo aquí. Pues nada, para hacerlo tendré que seleccionar la imagen. Y ahora arriba a la derecha, una vez que la hayamos dejado pulsada, aparece seleccionar. Pues nada, le damos a este apartado y nos va a llevar a esta pantalla, en la cual pues nos dice que para continuar debemos de darle los permisos necesarios para que pueda trabajar con las fotos o vídeos. Si no, no va a poder quitar el fondo. Entonces le damos a Mientras se usa la aplicación y nos va a llevar a esta pantalla. Pues bien, en esta pantalla lo que vamos a hacer es, veis que hay fuentes, gráficos y formas, pues lo dejamos en gráficos y le vamos a dar aquí a Guardar. Una vez que le demos a Guardar, lo que vamos a hacer, bueno, aquí nos hace un pequeño tour de las distintas opciones y lo que vamos a hacer es, veis que aquí pone Desenfocar Fondo. Pues nada, le damos a Desenfocar Fondo y ahora para desenfocar y añadir este efecto de desenfoque tendremos que deslizar lo que es la baliza hacia la derecha. A mayor porcentaje, pues veremos que el fondo se difumina más, respetando siempre la imagen central y siempre pues centrándose en el fondo. Una vez que tengamos el efecto deseado, pues le daremos aquí arriba a la derecha a Guardar. Bien, pues ya está guardado, pero lo que vamos a hacer es guardarlo en el dispositivo. Para ello tendremos que darle aquí justo arriba a la derecha en la flecha y le vamos a guardar en mi biblioteca. Ojo, pero mi biblioteca es la biblioteca de la aplicación. Le daremos a Guardar y pone que está guardado. Ya está guardado en la biblioteca, pero si ahora entramos en Galería, vamos a fijarnos de que no nos aparece la foto con el fondo borroso en primera instancia. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque se ha guardado en la biblioteca de la aplicación, no en la galería de nuestro dispositivo. Para solucionar esto tendremos que darle a Adobe Capture y aquí nos centramos en la imagen que hemos quitado el fondo, le hemos puesto difuminado, le damos a los tres puntitos verticales y le daremos a Guardar en el dispositivo. Ya se supone que se ha guardado. Vamos a ver si es verdad. Si es así, en la primera foto de la galería debería estar borrosa. ¿Veis? Y listo. De esta manera tan sencilla, pues podremos difuminar los fondos de imágenes, dibujos, fotos, etc. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte. No olvides suscribirte al poder del androide verde. Sin más te recuerdo que aquí, arriba a la izquierda, tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de aplicaciones multimedia y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!